Tengo que controlar, perdes el gusto que tienes cuando me das tus besos No quieran repitar, mil cosas me harán pensar que voy a sentir Deja de llevar, con la música que es guitarra, nuestros cuerpos son preparados Deja de escuchar, que arras un padre que me ames, nuestro vacío es así Suave, como el alma de tu mirada, suave, es un perfume de tu piel Suave, sin caricias, como siempre te soñes, como siempre te soñes Toma la brisa, el verano suave, con otras voltas al placer Amar sin prisa, como siempre te soñes, como siempre te soñes Suave, como siempre te soñes, como siempre te soñes, como siempre te soñes Suave, sin caricias, como siempre te soñes, como siempre te soñes